Hello guys, como estan en la tarde de hoy, viernes, saluditos para todos los hackeos que ven nuestros videos, gracias por ese apoyo tan grande, gracias por estar ahí, pues vean, por aquí tengo a la señora Miss Yuka y tengo al señor Pata de Cerdo, si, voy a hacer Pata de Cerdo con Yuka, acompañado de un repollito que voy a estar haciendo y Miss Ana, va a estar haciendo cebolla, cebolla roja, miren, aquí tengo al señor repollo, pues vean, le voy a pedir a Ana que me sostenga el teléfono para que ustedes vean como es que yo lavo las manos de la del marranito y vean, tengo naranja agria, ya lo voy a estar lavando con eso, Ana, cuenta, que has hecho el día de hoy, viernes, en Skye, fuimos a Market Basket, fuimos de shopping, para la compra de el Facing City Day, si, me tocó cocinar a mi, ya que Alma ha estado cocinando bastante todos estos días, pues entonces la vamos a dejar descansar, y por ahí se encuentra con el más rabioso viendo movies, están viendo películas, y ahí sea también, pues vean, aquí las estoy jugando ahorita, voy a dejarlas reposar en esta olla por un momento, que es donde van a ser cocinadas las manitas, recuerden que al cerdo hay que sacarle bien el chuquillo, y pues por eso yo decidí mejor lavarlas con naranja agria, cuenten desde donde nos están viendo, mi gente linda, hermosa, mi gente bella, saluditos para mi México lindo y querido, saluditos para todas las naciones, y saluditos especialmente para todos hackeos, que nos han dejado nuevos comentarios, yo pues por los momentos, no me puedo acordar de sus nombres, pero, los tengo aquí en mi mente, y en mi corazón, y pues les mando muchos besos y abrazos, gracias por ese apoyo tan grande, por darnos subscribe, bienvenidos sean a nuestro canal, de youtube, vean, aquí partí la naranja agria, esto me va a ayudar, ok, esto me va a ayudar a lavar la patita de cerdo, ñau, 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 ¿cómo le hace el cerdo, Ana? Vamos a ver, ay, 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 yeeey, así mero le hace el cerdo, pues yo pienso que con una suficiente, y la voy a estar echando, miren, 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 vele, Aisea los está saludando, por aquí está Aisea, sí, ok, se ha permitido un momento, déjame lavarme la mano, que voy a sacar la sal, que le voy a estar echando, para, este, darle buen cocimiento, recuerden que ustedes le pueden echar sal de mar, porque esta sal es más fuerte, que la sal que uno utiliza normalmente para cocinar, cocinar, vean, miren, como lo estoy, este, mira, esto más que todo, que tiene que ser, a muchas personas no les gusta el cerdo, la verdad que el cerdo, pues, yo creo que no es malo, siempre y cuando lo laves bien, y lo condimentas bien, yo creo que no es malo, ¿tú qué piensas, Ana? Cuando usan limón y vinagre, pueden comer cualquier sonido que quieran, ajo, ajo, principalmente el ajo, y muy bueno la ajo, claro que sí, ok, ahora, le voy a echar el vinagre, ahí, lo vamos a dejar reposar, unos, de unos 20, unos 15 a 20 minutitos, solo voy a hacer una nada más, Ana, la otra la voy a dejar para otra ocasión, tengo tres, mi gente linda, pero solo voy a hacer nada más, dos bandejitas, porque en casa, pues, casi no, no comen cerdo todos, esta la voy a estar cortando así, ya la debería de estar cortando, ¿será que las corto, Anita, tú qué piensas, o la dejo así entera, no, yo creo que las voy a dejar enteras, mejor, entera se va a ver más bonita, en qué, qué pedaciada, ¿verdad? ¿ustedes qué piensas, mi gente linda? ¿están cortando cuchillo de cocina? De cocina, claro, tengo mi cargadora aquí, y ok, entonces, mira, mire el agua, cómo se bebe, miren, ven, ven cómo se mira el agua, sucia, 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 porque es que ese es el secreto, de, de, de esta cosa, ¿viste? ¿pueden grabar cómo se mira el sucio? Ok. Recuerda, guys, que si te gustan estos videos, dale like, dale subscribe, deja comentario, activa la campanita, que vengo pronto, te traeré más del proceso, de cómo es la pata de cerdo con yuca, pronto estaré contigo, hasta luego.